Perfecto Juan, lo llevamos a la pizarra táctica para intentar ayudar a los espectadores que no hayan visto el partido a entender cómo ha transcurrido el escenario táctico. Confrontando a los dos equipos, el planteamiento de Pellegrini con un doble pivote defensivo, quería dar más consistencia sobre todo a la hora de sacar el balón jugado con un Andrés Guardado que recibió la amarilla y tal vez eso le condicionó el cambio pero que estuvo rayando a un nivel muy alto sobre todo ayudando en las coberturas. Muy interesantes los movimientos de Miranda por la banda izquierda, también de Sabalí dando amplitud y la idea de Pellegrini era que al introducir por dentro a los futbolistas como Juanmi y Canales pues el Betis tuviese más control del partido. Un control que así ha sucedido, el Betis ha tenido picos altísimos de posesión. ¿Dónde ha estado entonces el problema? El problema es que en frente ha habido un equipo, el Elche, que igual que hizo el Atlético de Madrid de Simeone, ha defendido muy bien el bloque bajo que se denomina un repliegue constante, ha evitado que hubiesen líneas libres para que fuesen aprovechadas por los futbolistas béticos. Un intercambio de movimiento constante, intentos de buscar y filtrar pases con menos efectividad que en otros escenarios y eso ha permitido que el Elche llegase con vida a los minutos finales. Además, muy interesante hoy la eficacia de uno y otro bando porque el Betis ha disparado muchísimo a portería pero ha sido la eficacia al final del equipo visitante la que se ha impuesto. Algunos cambios que vamos a destacar, la incorporación de Tello en banda izquierda para dar amplitud, la incorporación de Joaquín también en banda derecha para dar amplitud. Ni por esas el Betis ha tenido esa frescura, sobre todo a la hora de decidir en metros finales, pasando incluso canales al centro del campo. Ni por esas el Betis ha encontrado esa frescura, insisto en esto, porque se ha intentado por activa y por pasiva constantemente, Juan, pero en frente a un equipo muy bien trabajado tácticamente con una defensa de tres. Si quieres, vamos a ver cómo han sido los datos. Adelante. Pues la parte cuantitativa, los datos que siempre nos trae el compañero Isidro Díaz demuestran que el Betis ha tenido un 65% de posesión, pero fíjate este dato, Juan, 18 tiros del Betis, 18 por 9 del rival, casi obviamente el doble. Digo casi porque tres de ellos han sido a puerta solo uno. Bueno, ese disparo del Elche es el gol máxima eficaz de un equipo que lo tenía muy bien trabajado. Incluso, como lo decía Pellegrini, no han utilizado muchísimas faltas antideportivas. Ha sido un partido de poder a poder. Si quieres, vemos cómo han transcurrido, como hacemos normalmente los dos equipos en la zona media. Un Betis que ha tenido más el balón, lo ha intentado de llevar de banda a banda, como se ve perfectamente en esta radiografía. Más insistente por banda izquierda, con Miranda, el chico de Olivares, como comentas tú siempre, y Alex Moreno en el final del partido. No ha resultado, en este caso, el acoso y derribo. Y un Elche que ha vivido sin balón muy bien, muy cómodo, sufriendo poco. Y con los cambios, sobre todo la incorporación de Tete Morente, ha sido más profundo. Al final, la lectura hay que sacar, que hay que corregir bastantes cosas, pero pensando en la final, los ánimos deben estar arriba. El Betis lo ha intentado muchísimo. La eficacia, al final, ha sido la que ha hecho que el Elche haya conseguido una victoria muy importante para ellos. Bueno, gracias, profe. Un tiro a puerto.